La decisión que tomó Irene Urdangarín pone patas para arriba a la infanta Cristina. Estos últimos años no han sido nada fáciles para Irene Urdangarín debido a que ha tenido que ver a su padre preso, a la infanta Cristina pasear por los banquillos, a Inoa Armentia integrada a su familia y ahora sufre el divorcio de sus progenitores. Por todas estas razones, la joven ha decidido darle un cambio rotundo a su vida. Irene Urdangarín tiene entre manos una decisión que hace tambalear a Zarzuela. La hermana de Pablo Urdangarín estaba decidida a ingresar en la prestigiosa escuela Ecole Hotelier, donde iba a estudiar hotelería. Sin embargo, luego de un largo verano en el que recorrió diferentes partes del mundo, como Grecia, Abu Dhabi y Francia, Irene Urdangarín prefirió darse un descanso y alejarse del estudio por un tiempo, algo que sorprendió a la infanta Cristina. Así es. Irene Urdangarín se tomará un año sabático ya que no está tan decidida en enfocarse en la carrera que había elegido y prefiere atravesar nuevas experiencias y trabajar como voluntaria en un proyecto de cooperación, al igual que lo hizo la infanta Cristina hace 40 años atrás en Londres. Irene Urdangarín se tomará un año sabático ya que no está tan decidida en enfocarse en la carrera que había elegido. El dolor más grande que enfrentó Irene Urdangarín sucedió cuando salió a la luz el amorío que mantenía su padre mientras aún seguía casado con la infanta Cristina. Además, cuando ambos decidieron separarse, Iñaki Urdangarín oficializó su relación con Ainhoa Armentia, un golpe durísimo para la nieta de la reina Sofía, que se mantuvo del lado de su madre y prefirió no verlo durante un tiempo.